Y te preguntan qué pasó entre nos Que eso se quede entre nosotros dos No des la versión tuya Porque eso no me ayuda Si ni tan malo fui Pa' que hables mal de mí Si eres bueno no digas nada Y si te cuesta quedarte callada También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor piensalo tus veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Ahora me entiendes como el malo del cuento a mí Después que en mi corazón completo te lo di No te pido que regreses Pero cuando lo beses No puedas dejar de pensar en mí Sé que me escucho egoísta Pero siento que lo mío me lo quitan De protagonista te quedó el papel Jugando un juego donde solamente gana él Pero diles también que yo soy el único Que a ti te grisa la piel y te pudo complacer Cuando te borracho pienso en todo lo intenso Que tú y yo tuvimos en aquel viejo hotel Tú te deslemiro, nena, sin nada te llena Muero, vuelvo y nascuigando de cualquier manera Tú te deslemiro, nena, cuando tú quieras Te hago el amor como si nada pasó Royce También dile que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un peleón Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Y si te preguntan en tu casa Usa más la cabeza ¿Luego yo con qué cara voy a beber con tu pa y cerveza? Tú ves que tanto me amas No vaya a ser que me odies Si se entera lo que hice Puede que no me perdones Te acabaron los celos nuestros los maté Pero fueron más cosas buenas que contigo pasé Ayer entré a ver tus fotos Y encontré una de nosotros Quizá tú quieras volver A la verdad que estoy loco También diles que no fui el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No vayas y que tú me vayas a extrañar Música 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 Gracias por ver el video.